En el marco de las acciones que realizan para el combate a la impunidad en el municipio de La Huacana, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, Guardia Nacional y Guardia Civil, aseguró un inmueble relacionado en conductas ilícitas y más de 30 kilos de droga, al continuar con las tareas de inteligencia e investigación de campo en la localidad de Sicuiran, personal de la Fiscalía Regional reunió datos de prueba de posibles conductas ilícitas relacionadas en un inmueble, por lo que se solicitó la respectiva orden de cateo. En cumplimiento al mandato judicial personal de la Fiscalía con apoyo de corporaciones federales y estatales, se trasladó a una bodega en la que se localizaron cuatro tinas de plástico que contenían masas circulares de material cristalino similares a la de la metanfetamina, con un peso de aproximado de 30 kilos, además de cuatro envoltorios con una sustancia blanca, al parecer cocaína con un peso aproximado de 4 kilos. Durante la inspección también se incautaron 140 cargadores vacíos para fusil laca 47, dos rifles calibre 22 e indumentaria de tipo militar. Tras el hallazgo de las sustancias, las armas, cargadores y vestimentas se dispuso el aseguramiento del inmueble, afecto de continuar con las investigaciones correspondientes.